Bienvenidos al mundo de Random Jugar las 4 primeras horas más o menos Y os contamos lo que nos ha parecido Los End Random nos transporta a un mundo llamado Azhar Un lugar gobernado por una reina oscura que tiene el dado único Cada día lo lanza, decidiendo así el destino de sus súbditos Además, todos los niños, al llegar a cierta edad, también deben lanzarlo Su futuro depende del resultado Cada una de las caras representa la zona en la que vivirá El 1 los llevará a una ciudad donde su habitante se dedica a recopilar basura Y el 6 es un lugar repleto de riqueza y comodidades La historia nos pone la piel de Par Quien vive en el mencionado gueto Un día, la reina obliga a su hermana, Impar, a tirar el dado Al sacar un 6, las hermanas se tienen que separar para siempre Pero nuestra protagonista no aguanta la situación Y se embarca en una misión para rescatar a su hermana Lo que la llevará a vivir toda una aventura a lo largo de los 6 mundos de Azhar Son esos mundos los que dan una personalidad tremendísima al universo del juego El primero es un pueblo costero destartalado Donde todos los habitantes se han conformado con su situación En el segundo, una villa de callejones sinuosos Todos sus habitantes tienen dos personalidades Y según el resultado del dado que tira la reina cada día Pueden estar felices o tristes o tranquilos y rabiosos Gran parte del atractivo del mundo viene también por el estilo visual Con escenarios que parecen sacadas de la película de animación dirigida por Tim Burton Y con personajes que son como arcilla en movimiento También destaca muchísimo una música que nos ha recordado a la banda sonora de Alice Madner-Retanz Y que llega firmada por el mismo compositor de The Stanley Parable Pero lo que da vida a ese mundo es el guión La aparición de personajes muy carismáticos Y unos diálogos repletos de doble sentido y de humor Diálogos, por cierto, que llegan firmados por Ryan North Autor de los cómics de Hora de Aventura North consigue que reflexionemos sobre ese universo A la vez que nos hace sonreír constantemente Con conversación absurda y con un narrador nisciente Que siempre tiene algún chascarrillo preparado Muy pronto en su aventura Par se encuentra con Dadelio Un dado animado con poderes especiales Dadelio es la piedra angular de un combate Que no ha parecido muy original Aunque con sus fallos En los End Random resolvemos puzzles sencillos Avanzamos por plataformas y por secciones de sigilo Participamos en diálogos con múltiples opciones Exploramos entornos bastante lineales Que solo esconden unas monedas aquí y allá Y aceptamos misiones secundarias muy simpáticas en lo narrativo Pero gran parte del tiempo la pasaremos combatiendo Cuando entramos a una zona con enemigos Se cierran las puertas hasta que acabamos con ellos Par cuenta con un tirachina que daña muy poco al enemigo Pero que usamos sobre todo para disparar a los cristales de su cuerpo Esos cristales sirven para cargar la barra de Dadelio Y para hacernos robar cartas Al lanzar a Dadelio el tiempo se para Según el resultado de la tirada Tenemos esos mismos puntos como si fuera maná de Magic Para gastar en lanzar cartas Hay cartas que otorgan a par una espada o un arco Con el que daña a los enemigos Otra que nos permite colocar una bomba Una que hace que la esquiva haga daño Por lo tanto la construcción del mazo y el azar Son muy importantes en la partida Conseguimos cartas completando misiones secundarias Y comprándolas con monedas al tendero que hay por los niveles En la hora que hemos jugado ya no hemos encontrado un buen puñado de cartas Pero los desarrolladores dicen que no esperemos un sistema de construcción de mazo muy profundo Como puede ser el de Hearthstone También el azar al tirar a Dadelio tiene mucho peso Claro, dependiendo del resultado Podremos jugar más o menos cartas Y aunque no estamos ante un juego ni mucho menos difícil Las cosas se pueden complicar La aleatoriedad de que nos toquen las cartas que necesitamos Y que consigamos los puntos suficientes para usarlas Determina cuánto dura un combate Lo que a veces produce enfrentamientos demasiado largos Un ejemplo, hay un jefe final que en concepto nos ha parecido increíble Se mezcla el combate con un enfrentamiento de rima, de chiste Es un combate que tuvimos que repetir 4 o 5 veces Y no porque fuera difícil Sino porque tuvimos muy mala suerte con las cartas y con las tiradas de Dadelio Además hay otro tipo de combates que nos han parecido muy entretenidos En ellos al lanzar a Dadelio avanza una figura por el tablero Y el objetivo es llevarla hasta el final del tablero Durante la batalla no paran de aparecer enemigos Así que el objetivo es acumular rápidamente la energía de sus cristales Para lanzar a Dadelio cuantas más veces mejor para que avance la figura Lo interesante es que alrededor de la figura se forman cúpulas Que ralentizan el tiempo, que restauran la salud de par Y eso le da un algo más al combate A falta de continuar la aventura No ha convencido por su mundo Tanto en lo conceptual como en lo visual Y por una trama que al final habla sobre la aleatoriedad del mundo y de nuestras vidas Y de cómo hay que vivir con ello y aprovecharlo a nuestro favor Tenemos muchísimas ganas de conocer el resto de los mundos de azar Y de ver cómo evoluciona Par en su viaje Sin embargo, lo jugable no ha parecido un poco más limitado Parte de un concepto muy original Pero que tiene una arista muy clara Y que habrá que ver si no se hace frustrante o repetitivo Pero para saberlo habrá que esperar al próximo 10 de septiembre Cuando Lost in Random se ponga a la venta en prácticamente todo PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC Y eso ha sido todo por aquí Si queréis saber más de Lost in Random Pasaros por nuestra web en Vandal Esperemos que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Como, vamos allá! ¡Como! ¡Los van a invitar dentro! ¡ comprende las indicaciones! ¡R Hidden Дand cings! ¡Smass! ¡Con DeafStello en Divison